Música 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 ¡Gracias! 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 Oh, Kembo, Aleluya Unzabu yinani musangena Oh, Kembo, Aleluya 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amis, tu ne fermes jamais son cœur, écoute-nous, quand nous t'implorons, pour ta servante d'autorité, notre maman et notre sœur, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, racétez son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ô, foule-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut être pris. Par Jésus-Christ en Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. ... 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 Existen, herrera o no quarte. Me derroge las personas. No me derroge las personas. Así es, señor señoritas, a la persona del año. Y en el medio se sale un sujet, y en el medio se sale un sujet. Definitely la sociedad que tiene que ver en el medio. y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 El Espíritu Santo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh revoiré maman, bote y asuka Oh revoiré, oh revoiré Oh revoiré maman, bote y asuka Oh mi lamba ya nani o defa lo bato fruta Mi lamba ya nani o defa lo bato fruta Oh revoiré papa, yo kende malamwe Oh revoiré papa, bote y asuka papa Oh revoiré, oh revoiré Oh revoiré maman, bote y asuka Oh revoiré, oh revoiré Oh revoiré maman, bote y asuka Oh mi lamba ya nani o defa lo bato fruta Papa si yang du me kala ya nani o defa lo bato fruta Y me l y aye, yae, soy yame lungue Aye soy yame l y aye, yae, soy yame lungue Papa si yami me kala ya melungue Papa si yami me kala ya melungue ¡Gracias! ¡Gracias!